Venga nena, venga corriendo Llego, llego nenita, llego No la mojas que así es Nenita, corre nenita, corre nenita Corre, corra, corra Mais, mais Arrima, arrima, síguela, síguela Sígala, 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 sígala Sígala Vamos, yo anota ¡Gracias! ¡Gracias! La Camela estaba a borrachar Pero da vueltas y se siente un ratito Mira, ya le prendo Mami, ven acá, mami Mami ¿Cómo? ¿Están jugando con papá y Alan? ¿Dónde está Alan? 1,2,3 ¡Camilín! ¿Qué es la mamá? ¿Quieres tomar un baño, hija? ¿Quieres tomar un baño? ¿Quieres tomar un baño? Camila, va a lavar el carro. Camila, ¿quieres tomar un baño? No, gracias. Amanhã, mamá coloca el biquínio para tomar un baño aquí, ¿ok? De mangueira. Cuidado, cuidado, Eduardo. Ah, su mochilita, nenita. Ah, mochilita. No quiero. ¿No quieres? Ok, guarda. ¿Quieres subirse? Oh, mira. No quiero. ¿Quieres tomar un baño aquí? ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal? ¿Como un baño? ¿Como un baño? Conversa con la mamá aquí, Camilina. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Camila, desce! ¡Muy, muy bien! ¡Muy! 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 ¡Muy, muy bien! ¡Muy, muy bien!